Varias cosas que comunicar. En primer lugar, muchos nos han preguntado por el número de personas varadas. Al estallar esta crisis del coronavirus, había exactamente, de acuerdo a nuestros registros, 2.947 personas varadas fuera del país. Recordemos cuál es nuestra definición de varados para trabajar. A aquellos que tenían boleto de regreso y no pudieron hacerlo efectivo por las restricciones que se han impuesto o a aquellos que tengan boleto de regreso marcado para y hasta el domingo de Pascua inclusive. Eso es lo que definimos como varado y el grupo de personas sobre los que estamos trabajando. Había prácticamente 3.000, hemos traído ya de regreso a casa 1.811. Es decir, prácticamente dos terceras partes de las personas que estaban varadas cuando esto comenzó. Nos quedan aún 1.036 personas por traer de acuerdo a nuestros registros. En Europa 270, en América del Sur 247, en Asia 157, en Centroamérica y México 126, en Oceanía 119, en América del Norte, Estados Unidos y Canadá 107, en Medio Oriente, Asia Central y África 10 personas. ¿Cuál es la dificultad que en estos últimos dos días han encontrado muchos compatriotas? Que la TAM hizo su último vuelo de Santiago y de San Pablo en la madrugada del lunes y al cancelarse esos vuelos perdimos conectividad con dos ciudades en las cuales la mayoría de los uruguayos hacen conexión para volver a Montevideo. ¿Qué ha pasado como resultado de esto? Que los que intentan embarcar en vuelos hacia San Pablo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos o en otros lados no los dejan embarcar porque no tienen conexión hacia Montevideo. Ese es el problema que estamos teniendo y esa es la angustia que están pasando muchos compatriotas que con el pasaje en mano y en el aeropuerto no los dejan embarcar por la falta de conexión. Así que hoy les queremos anunciar que hemos cerrado esta misma tarde un acuerdo con la empresa Amazonas para restablecer la conectividad con San Pablo en un vuelo solidario que va a tener un costo muy bajo para los pasajeros. El primer vuelo solidario lo vamos a hacer muy probablemente, esto a confirmar, el sábado viniendo de San Pablo para Montevideo en horas de la noche. y esperamos continuar haciéndolo al menos con una frecuencia de dos veces por semana. Si eso ocurre, cientos de personas que están varadas y que hubieran podido regresar vía San Pablo van a poder hacerlo y le va a resolver el problema a mucha gente. En segundo lugar, hemos ya coordinado con el Ministerio de Defensa dos vuelos humanitarios más de la Fuerza Aérea, uno que va a salir en la madrugada del viernes hacia Colombia, Bogotá, para traer de regreso a casa a los que están varados en Colombia y luego en Paraguay, en Asunción y Santa Cruz de la Sierra. Y el lunes, en principio, el Hércules hará otro vuelo de camino a Guyana, a la Guyana francesa, donde tenemos también algunos compatriotas que quieren volver a casa y no pueden hacerlo. Estamos viendo en dónde hacer una escala al regreso para recoger compatriotas en otros lugares. En tercer lugar, y esto también es bien importante, están regresando esta noche, desde hora 10 de la noche de Montevideo, de Sydney, 40 compatriotas que están varados allí, en vuelo charter que va a parar en Oakland, Nueva Zelanda, para recoger a 21 compatriotas que están varados en Nueva Zelanda. Ese vuelo va a llegar a Santiago de Chile, ahí va a recoger a 17 compatriotas que estamos trayendo de México y que estaban varados allí, y a recoger los que sean que están hoy varados en Santiago de Chile todavía. Ese vuelo va a llegar a Montevideo, charter, y va a recoger 136 australianos y neozelandeses que van a bajar por el corredor humanitario del buque Ocean Atlantic y que los va a llevar de regreso a su casa a través del aeropuerto de Sydney. Estos 136 ciudadanos extranjeros que van a bajar por el corredor humanitario se le suman a los 596 que ya salieron a través del corredor humanitario y como ustedes han visto, por el cual el Uruguay está siendo reconocido a nivel internacional. En cuanto a la preocupación que muchos nos han hecho llegar, muchos compatriotas nos han hecho llegar respecto de la llegada de uruguayos de otras partes. Yo quiero llevarle la tranquilidad que todo esto se está haciendo con los protocolos de seguridad sanitaria recomendados por el Ministerio de Salud Pública. Pasan por tres filtros. En primer lugar, en la salida en origen, si presentan síntomas no se los deja embarcar. En segundo lugar, en el vuelo. Si desarrollan síntomas, se los aísla en una parte del avión, tienen un baño exclusivo para los que presenten síntomas. Y en tercer lugar, en el aeropuerto de Carrasco, que se hace un tercer chequeo para las personas que presentan síntomas, se los envía a una sala de cuarentena desde donde son enviados en ambulancia a sus prestadores médicos. Así que, en ese sentido, quiero llevar tranquilidad a todos de que esto se está haciendo con los protocolos sanitarios recomendados por el Ministerio de Salud Pública y con la seguridad para todos los ciudadanos. Por último, tres cosas pequeñas pero importantes. Uno, les pedimos a todos los pasajeros que están hoy en el exterior que solamente vayan al aeropuerto cuando tengan vuelo de conexión con San Pablo. Si vienen vía San Pablo, no los van a dejar embarcar si no tienen vuelo de conexión. Este vuelo que estamos anunciando es el vuelo en el cual van a poder venir. A la luz de estos problemas de conectividad, queremos también transmitirle un mensaje a los uruguayos que están en el exterior varados. Que aquellos que tengan un lugar donde quedarse, familia, amigos, les pedimos por favor que se queden hasta que esto pase para que nos den la posibilidad de concentrarnos en aquellos uruguayos que no tienen ninguna otra opción que volver al país. Y por último, también anunciar que vamos a fortalecer nuestra labor de asistencia consular para asistir a los uruguayos varados en situación de extrema vulnerabilidad en el lugar en donde se encuentren. Bueno, muchas gracias y a Lázaro Rodríguez para recibir preguntas. Por favor, a los colegas, identificarse con nombre y medio el cual representan. Bien, Ministro, buenas noches. Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Usted hablaba de un costo cuando se logre volver a tener esa conectividad con San Pablo. Le pregunto por la operativa y los detalles. ¿Cuánto cuesta para los pasajeros? ¿A dónde deben acudir? ¿Cómo consiguen abordar ese vuelo si lo necesitan? Gracias. Gracias, Leonardo. La aerolínea va a poner a disposición y a la venta. En principio, el precio va a ser 199 dólares. De todas maneras, hay una parte del pasaje que ya va a estar preasignada porque son personas que vienen de Bangkok. en buena medida estudiantes que estaban de viaje en aquella zona, que sabemos que llegan el sábado. Personas que vienen de París, de Londres, que hace muchos días que están esperando para llegar. Y algunos pacientes oncológicos que tenemos en el mismo San Pablo que aspiramos que vengan en este vuelo. Pero va a haber lugar suficiente para vender pasajes extra una vez que el vuelo se ponga a disposición. Pero eso lo tienen que hacer a través de la página web de la compañía. Canciller, por acá Daniel Rodríguez, de Subrayado, Canal 10. Preguntarle por uruguayos que puedan estar en Venezuela. Es un país de los que no se ha nombrado, tal vez, si estoy equivocado, en el repaso de países de la región. Si hay uruguayos en esa situación y si se ha hablado con el gobierno de Venezuela justamente para acorrar su venida. Estamos trabajando, Daniel, en traer de regreso a casa los uruguayos varados en Venezuela. Consideramos uruguayos a los extranjeros residentes en nuestro país también. Así que hay muchos venezolanos que visitaban a sus familias pero que ya residen en Uruguay, que están varados. Estamos buscando vías seguras para poder traerlos a casa. ¿Tenemos alguna dificultad para que el Hércules pueda viajar a Caracas? En fin, esa es la dificultad que estamos teniendo. Así que vamos a tratar de resolverlo por otras vías, Daniel. Estamos en eso. ¿Qué tal, Canciller? ¿Cómo le va? Nicolás González, de BTV Noticias. Usted entenderá que, obviamente, una de las consultas que también se está haciendo en las redes a propósito de toda esta operativa es ¿cuál es el costo que el Estado, que el gobierno, en este caso, asume en alguna de estas operativas? En algunos casos hay acuerdos con las aerolíneas comerciales, pero en otros casos, directamente, ¿cuál es el costo total que está asumiendo en este momento el gobierno para poder traer a todos estos uruguayos varados? Gracias. Justamente ayer estuvimos conversando con el Ministro de Defensa porque hoy me mandó un archivo de Excel con los números. Hasta ayer no los teníamos claros. Sabíamos exactamente cuánto nos cuesta por hora de vuelo. Pero para darles una cifra, realmente los que tienen costos son los vuelos de la Fuerza Aérea. Los acuerdos con las empresas comerciales, como el que hicimos con Iberia, como el que ahora estamos haciendo con Amazonas, los vuelos Charter, en fin, ninguno de esos tiene un costo explícito para el Estado. Los vuelos de la Fuerza Aérea sí, y hasta ahora que se han hecho varios ya vuelos de repatriación desde Perú, desde Bolivia, desde Asunción, desde Buenos Aires, desde Sao Paulo, andamos más o menos en los 200.000 dólares de costo para lograr que estos compatriotas puedan volver a casa.